Música No hace pensar que es un tío único Es que merece una aprobación Se llama Juan el Largo Mi alcoge de dos Me gusta la tempestad Y a todo el arrojado Se llama Juan el Largo La fiesta es un divertido No tiene un pelo de tonto Eso es lo que pienso yo Eso es lo que pienso yo O a tus dos que piensan Música Ya muchas veces hemos coincidido Con los montajes de los ejércitos Música 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 Música